Les invito a que vayamos una vez más al libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a estar leyendo el mismo texto que sirvió como punto de partida la semana pasada, que es parte del Sermón del Monte, Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, de la siguiente manera. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Refiriéndose a la tierra, es decir, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Y la tierra aquí, pues, se refiere al mundo en el que nosotros vivimos. No sirve más para nada, refiriéndose a la sal, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón que servía como unidad de medida. Entonces, ese cajón, pues, a boca abajo, tú no puedes meter la luz de ahí debajo, porque no se va a ver y probablemente se extinga. Entonces, lo que está diciendo no se pone, no se coloca una luz en un lugar que no se pueda apreciar. Sigo leyendo. Sino que esa luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor añada bendición a su palabra. Ahora, como decíamos y a manera resumida muy, muy breve, el sermón del monte es el mensaje que Cristo da a sus seguidores y a los que querían ser sus seguidores. Si nosotros leemos en la última parte del capítulo 4, que es el capítulo anterior, vemos que Jesús venía recorriendo muchísimas ciudades y haciendo obras extraordinarias, sobrenaturales. Y pues Jesús llegó a la región donde expuso este extraordinario sermón, el más relevante de todos los discursos, sermones, que se han proclamado en esta tierra, el sermón del monte. Y dice en el capítulo 5, donde comienza Mateo a narrar el sermón del monte, que comprende los capítulos 5, 6 y 7, inclusive, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Entonces, aquí en el sermón del monte, ¿qué es lo que enseña Cristo? La ética del reino de Dios, cómo deben comportarse los hijos del Señor. El Señor refuerza también sobre su identidad, sobre lo que ellos son. Y entre las imágenes que el Señor usa en este texto, usa la imagen de la luz y de la sal. Y por eso es que nosotros vamos a hacer un viaje para nosotros ver qué quería decirle el Señor con esto y qué tiene que ver esto con nosotros. Y vuelvo y leo en el versículo 13. Jesús está estableciendo un paradigma por el cual sus discípulos deben comportarse, deben seguir. Es un código de ética en la cual aquellos que son sus seguidores deben moverse y observar. Aunque la sal tiene muchísimas características, si pudiéramos pasarnos la mañana entera hablando de las características y las propiedades de la sal, quisiera resaltar algunas de ellas que tienen que ver con la aplicación directa que aquellos, sus oyentes primarios tenían que hacer, que tenían que concluir y nosotros también hoy en día. La sal sí sirve para dar sabor. La sal sirve para preservar. La sal sirve como antiséptico. Jesús, cuando le está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo, ustedes tienen que darle sabor a este mundo. No permitan que aquellos que no me tienen simplemente sean los más influyentes. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el mundo espera para que ustedes le den sabor. ¿Pero sabor a quién? A Cristo. Nosotros somos los que con el Evangelio vamos a darle sabor a este mundo. Tristemente, muchos cristianos no hablan de Cristo ni con su voz ni con sus acciones. Por lo tanto, este mundo insípido, este mundo que no tiene sabor, entonces está siendo saboreado, está siendo influenciado por aquellos que lo que producen es un sabor que al principio puede ser dulce, pero traerá amargura y peor que la amargura, perdición. Entonces, Jesús le dice eso a sus discípulos y lo dice a nosotros. Nosotros somos colocados en distintas plataformas que es nuestra área de influencia. Tenemos distintas plataformas vocacionales con las cuales nosotros nos ganamos la vida, pero también somos representantes de Cristo en cada una de ellas. De hecho, el creyente en sentido general es un embajador, como dice 2 Corintios 5.20. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Nosotros somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es alguien, es un funcionario que representa un Estado ante otro Estado. Y nosotros somos ciudadanos del cielo, pero residimos aquí en la tierra y nuestra función es representar los intereses y las políticas divinas aquí en este mundo. Cada uno de nosotros es un diplomático del cielo aquí y la Biblia le llama embajador, la Biblia le llama sal y la Biblia le llama luz. Los embajadores promueven los intereses de su nación. En la dotación diplomática se encuentra un agregado comercial que facilita y produce movimientos en ese Estado donde él está a favor de su Estado, promueve la inversión, el intercambio mercantil. Hay toda una serie de maniobras y dinámicas que se dan en el ejercicio diplomático. Nosotros representamos un Estado y es el Estado divino, el cielo. El Señor es nuestro comandante en jefe, es nuestro dueño, nuestro salvador y él espera que nosotros ejerzamos dignamente esas funciones a favor de lo que él nos manda en nuestra constitución que es la palabra de Dios. Por eso dice que somos embajadores, pero también dice que somos sal y la sal sirve para dar sabor, influye en el comestible cuando nosotros colocamos sal. Nosotros debemos influir con el Evangelio aquí. Un creyente está en el rol de funcionario público, pues él debe ejercer sus funciones primero como creyente y luego como funcionario público. Si es un buen creyente, él va a ser un buen político, primero tiene que ser seguidor de Cristo y después seguidor de su partido, porque lo que va a controlar y a delimitar hasta donde él llega es precisamente su compromiso con Cristo. Pero lo que yo veo es que los cristianos no le dan mucha importancia a esto. Un cristiano muchas veces se ve entre los intereses de su partido y lo que enseña la palabra de Dios y se va por los intereses de su partido. Yo entiendo que puede ser una situación difícil porque hay presiones y compromisos partidistas, pero la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Ella está llena de todo lo que son las normativas que nosotros debemos de observar. El Señor le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es lo que significa, pues, esto? Bueno, que nosotros debemos ser de influencia. Y la pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo llegar con el partido, mi candidato? ¿Hasta dónde yo debo ceder? ¿Hasta dónde yo debo extenderme sin comprometer mi fe? O más directamente, ¿puede un creyente participar en la actividad política ya como carrera? Yo sé que en algunos medios cristianos la respuesta es un retundo no, que política y fe no congenian. Pues quizás se le sorprenda mi respuesta, mi respuesta, aunque arriesgada, creo que es la correcta, es un absoluto y rotundo sí. Un creyente puede participar en la política partidista organizada, porque no encuentro un solo texto en todas las escrituras que me diga esto, que me diga que no, que no debe de ser así. De hecho, esta misma pregunta, en vez de ser de participar en la política organizada, organizada la cambiamos por el arte o lo cambiamos como abogado, una profesión muy desprestigiada, la respuesta es sí, puede ser un artista, sí, puede ser un abogado, puede ser lo que él quiera ser, lo único que si es un cristiano, él va a estar franqueado y protegido por la palabra de Dios. Y no va a ir más allá de lo que la palabra de Dios le dice. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera es a mi camino. No se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice el Señor a Josué. Entonces, escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiere decir que yo no veo ningún conflicto entre lo que nos dice la palabra de Dios y la actividad a la que nosotros queremos dedicarnos, en este caso, la política o el arte o cualquier otra profesión o actividad. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra y la sal sirve para influenciar. ¿Y en qué momento Cristo le dice eso a ellos? ¿Cuál es el momento histórico en el que ellos estaban viviendo? ¿Cuál es el contexto en el que Jesús le está diciendo esto? En el contexto en el que Jesús le está diciendo estas palabras, aunque hay grandes diferencias entre el mundo de Cristo y el mundo en el que nosotros vivimos, hay cosas semejantes. Era un mundo donde había un imperio que imponía sus políticas imperiales que le llamaba la Pax Romana, con X, la Pax Romana. Y todo el mundo antiguo era prácticamente anexado al Imperio Romano, con excepción de unos reductos en el norte y en unas tierras del lejano oriente. Pero prácticamente todo el mundo antiguo, conocido, era anexado al mundo romano. Y ese mundo romano tenía sus políticas, tenía sus normativas. Y en medio de ese contexto es que Jesús dice sus palabras. Dios espera un momento en la historia de la humanidad, en el tiempo y en el espacio, y Cristo inrumpe en este mundo. Dios hecho carne y todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, fue escogido antes de que los tiempos fueran tiempos. Pero cada una de estas cosas tiene un propósito, no es al azar. Cuando nosotros vamos a la Escritura y a la historia universal, nosotros vemos qué clase de mundo era ese. Era un mundo donde se hallaban, y específicamente el pueblo hebreo, donde la provincia romana de Judea, que así se llamaba al pueblo de Israel, respondía a los intereses del emperador. Y las políticas particulares eran dirigidas de otra manera, pero sin afectar los intereses del imperio romano. En aquel mundo, era un mundo de corrupción, como nosotros vemos hoy en día. Y los cristianos tenemos que valorar eso. Nosotros, yo sé que tenemos, a veces, no tenemos muchas opciones para votar, pero una de las cosas que nosotros debemos combatir es la corrupción. La corrupción que está en todos los estamentos del Estado. Tristemente, es así. Y a veces como que no nos interesa mucho eso. Como que cargamos solamente, y creemos que la moral solamente, tiene que ver con un buen comportamiento sexual o que se preserve la familia. No, también tenemos que hacer énfasis en la corrupción que hay y combatirla. No es solamente la inmoralidad. La inmoralidad no es solamente en el orden sexual, también en cómo los funcionarios manejan los fondos públicos. Y nosotros debemos tomar en cuenta eso. Yo sé que si nosotros nos ponemos muy rígidos, entonces no vamos a votar, no tenemos que votar. Y todavía hay por quienes se puede votar. Tenemos esa dicha. Yo he estado en países donde no tienen ninguna opción. Todavía nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios de que todavía aquí en este país hay opciones. Pero los noto muy calladitos hoy. Me recuerda a los días en que yo predicaba a las sillas, en los días de la pandemia. Pero hay gente aquí hoy, ¿verdad que sí? Antes había mucha corrupción. Por ejemplo, en las cortes herodianas, ya nosotros sabemos la historia, en qué terminó la historia del ministerio de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista denunció la inmoralidad del rey. El rey estaba viviendo con la mujer de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista lo denunció públicamente y su cabeza terminó en una bandeja. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra en medio de la corrupción de las cortes herodianas. Jesús dijo, vosotros hay la sal de la tierra en medio de la liberalidad que promovían los saduceos. La corte suprema de los judíos tenía cierta autonomía, pero por encima, y tenía la última palabra, eran las autoridades romanas. Pero los romanos daban cierta autonomía religiosa y podían gestionarse algunos estamentos de poder de manera particular sin la intervención romana. Ellos podían tomar decisiones, tenían cierta autonomía. Y esa corte que regía esa jurisprudencia hebrea se llamaba el Sanedrín, que estaba compuesto por 70 miembros más el sumo sacerdote, que era el presidente o la cabeza del Sanedrín. Recuerden que en los días del ministerio de Jesús, primero fue Anastis y después Caifás. y ese Sanedrín estaba compuesto básicamente por fariseos y saduceos. Pero los saduceos eran liberales, no creían en los milagros, no creían en la resurrección de los muertos como creían los fariseos. y eran opuestos y hostiles al ministerio de Cristo. Y Jesús, pues, sabía de la corrupción de esos saduceos. Se habían enriquecido por la comercialización de la fe de la gente en las inmediaciones del templo en complicidad con algunos de los fariseos. Recuerden que el centro era el centro de adoración. La gente venía y depositaba sus ofrendas, sus tributos a Dios. Pero aquello se había convertido en un mercado. Esas ofrendas y sacrificios que se hacían en el templo, pues, se vendían en el mismo templo. Por eso cuando Jesús llega, encuentra aquello y se escandaliza y cita las Escrituras diciendo, mi casa, casa de oración, será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es una denuncia que Jesús le hace a aquellos que tenían el control y el monopolio religioso en aquellos tiempos. por un lado estaban los fariseos que se habían corrompido, los abuseos liberales, otros fariseos moralistas, moralmente correctos, pero habían desvirtuado la naturaleza del Mesías y esperaban un Mesías político militar. Habían los extremistas celotes que eran aquellos que estaban opuestos al Imperio Romano y se valían de las armas y la violencia para combatir la ocupación de los invasores. Estaban los experimentos de la pureza moral separatistas y de los cesenios. Ellos se habían ido al desierto y allí cuando oraban, oraban de espalda a Jerusalén, de espaldas al templo porque ellos entendían que el templo y todo el judaísmo se había corrompido. Es en ese contexto que el Señor les dice a sus discípulos ustedes son la sal de la tierra. Ninguna de las opciones que hay realmente representa mis intereses. no los representa la paz romana, no los representaba el judaísmo que en ese momento era una religión compleja y corrupta, no los representa la mayoría de los líderes. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la esperanza. Proclamen mi evangelio para que haya un nuevo amanecer, una nueva esperanza para este pueblo. la luz del mundo también es algo que caracteriza al creyente. No solamente le dice ustedes son la sal de la tierra y están para influenciar, para preservar mis principios, mi verdad, ustedes también son la luz del mundo. y la luz mientras más densa es la oscuridad más se ve la luz. No importa la oscuridad que haya, si hay luz ella va a reflejar su destello, ella va a brillar. en el caso de lo que Jesús le quiere decir a ellos es que esa luz no es de ellos, esa luz proviene de él, él es la luz del mundo, Dios es la luz y es interesante porque donde hay oscuridad lo que hay es ausencia de luz realmente. Si no hay luz hay oscuridad y si este mundo tiene oscuridad es porque la luz se ha extinguido. Donde tú trabajas debe haber luz porque tú eres creyente y tú eres representante de Cristo, tú eres la luz en tu trabajo, en tu centro de estudio, en tu familia, en el congreso, en el palacio presidencial, donde quiera que hay un representante de Cristo, no importa las tinieblas, la luz de Cristo se va a ver. Entonces si hay creyentes y no se ve la luz entonces ¿qué son? Si hay creyentes debe haber luz no importa las tinieblas, a mí no me preocupa las tinieblas, a mí no me preocupa cuán densa sea la oscuridad, a mí lo que me preocupa es que la luz no se está viendo en ciertos lugares. ¿Se ve la luz de Cristo en tu trabajo, en tu centro de estudio, en tu área de influencia, se nota que tú eres creyente por lo que dices y por lo que haces? Jesús le dice ustedes son la luz del mundo. El significado de esta metáfora es muy claro, la luz en este pasaje el Señor apela a dos imágenes. Dice en el versículo 14 una ciudad asentada sobre un monte y dice el candelabro en un hogar. Versículo 15 En ambos casos Jesús dijo lo obvio que la luz penetra la oscuridad y donde quiera que haya oscuridad si hay luz la oscuridad se va. Si no hay luz la oscuridad entonces prevalece. no importa lo densa que sea la oscuridad si hay luz la oscuridad se va. La luz sirve para despejar la oscuridad y así como la sal tiene sus propiedades de que sirve alguien decir yo soy luz si esa luz no se ve. sería absurdo que una persona esté buscando algo en un lugar oscuro a tientas cuando tiene una linterna inmediatamente enciende la linterna ya sus pasos son más seguros son correctos la luz disipa la oscuridad no importa cuan profunda esta sea Dios se identifica con la luz en la creación Génesis capítulo 1 versículo 3 su presencia es identificada como luces resplandecientes Isaías capítulo 60 versículos del 1 al 3 el pueblo de Israel fue llamado para que fuese a las naciones para hacer luz para el creyente en sus roles en el ámbito político sino en todas las áreas donde nosotros estamos en donde quiera que nosotros nos desempeñemos nosotros tenemos que ser sal y luz donde quiera que nosotros estamos en cualquiera de nuestros quehaceres en nuestros roles profesionales domésticos académicos estudiantiles nosotros debemos ser sal y luz si pero pastor usted todavía no me ha contestado la pregunta que tiene que ver con eso con que Dios sea de tal o cual partido o yo sea candidato o a la hora de votar bueno a la hora de votar tú tienes que ser sal y luz aunque nadie te esté viendo no creo que yo sabiendo que tengo que estar apegado al santo evangelio de Jesucristo debo votar por alguien que sea contrario a lo que yo predico porque ese candidato que es contrario a lo que yo predico él se molesta conmigo porque solamente quiere mi voz pero no quiere quiere mi voto a favor de él pero él no quiere escuchar una cosa distinta y estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde si nosotros no reaccionamos como cristianos como cristianos vamos a tener que dar cuenta a Dios por la manera en como nosotros ejercimos ese voto lo primero es que cada creyente tiene que votar pero tiene que votar de acuerdo a los intereses con quien va a pasar la eternidad que es con Dios como tú vas a votar por los intereses de alguien que es contrario a Dios pero los intereses de alguien que es pasajero que solamente tiene que ver con este mundo con el aquí al ahora yo tengo que votar por quien yo voy a pasar la eternidad con Dios ah no que yo tengo mi trabajo no que me prometieron esto tu suplidor es Jehová de los ejércitos Jehová diré ese te suple y Dios te va a suplir no importa quien esté ahí eso es una prerrogativa de Dios no tiene que ver contigo tiene que ver con la gracia de Dios sobre nosotros entonces creo que sería absurdo que una persona diga no yo no me meto en política todos somos políticos yo creo que la mejor aclaración sobre este punto lo hace John Stott y él apela precisamente tocando el tema del cristiano y la política significa que en el sentido amplio del término todos somos políticos porque la palabra político tiene una raíz que es polis que se usaba en la antigua Grecia que significa ciudad y político es el ciudadano polis ciudad político ciudadano en ese sentido todo lo que pasa en la ciudad nos afecta y yo soy un ciudadano por lo tanto yo soy político en ese aspecto en el sentido amplio del término pues todos somos políticos es decir no yo no soy político yo no me meto en eso no usted está en un error si tiene que meterse en esto porque yo soy parte de la ciudad y lo bueno lo malo que pase en el país a mí me va a afectar y si yo soy un instrumento de Dios para prevenir lo malo a través del voto pues yo lo voy a hacer y el candidato por el cual yo no vote no debe sentirse ofendido el problema es que aquí la política ha llegado a unos niveles que no no se respeta al contrincante o al oponente en las batallas de las ideas entonces así como el político dice yo creo en el aborto yo creo que la mujer tiene que decidir sobre ese ser humano que está dentro de su vientre en su útero yo tengo derecho a decir no yo no creo eso y yo no voy a votar por ti ya tranquilo como eso él no me tiene que insultar a mí ni yo tengo que insultarlo a él eso es tan sencillo yo creo en la familia como Dios se lo ha establecido en su palabra un hombre y una mujer ah no yo creo que dos personas del mismo sexo se pueden casar y yo no sé cómo va a ser eso pero se pueden casar digo no yo no creo en eso no me tienes que insultar a mí ni yo tengo por qué insultarte a ti esa es la batalla de las ideas batallas ideológicas yo creo que los funcionarios públicos deben ser representantes de Dios aunque no les sirvan en su honestidad en el manejo de los fondos públicos no yo tengo que aprovecharme en estos cuatro años porque yo hice campaña no yo no estoy de acuerdo contigo yo no voy a estar a votar contigo tú no me tienes que insultar yo no te tengo que insultar yo no voy a votar por una persona que va a abusar de sus posiciones y va a corromper y va a corromperse a todo lo que está a su lado no no yo no voto por corruptos aplaudan ahí por favor también ¿se ve lo que le decía? lo ven que la más hay énfasis en una cosa en aquella no es todo no que yo hice campaña y yo tengo entonces que saber como yo me voy a a infiltrar y a conectar porque tengo a una persona ahí que me va a poner en esta posición sí pero tú no estás calificada por esa posición sí pero yo hice campaña no yo no yo no respaldo eso no porque es un intercambio yo invierto y gano no yo no es que yo no creo que la política es así nuestro señor Jesucristo dice yo no vine para ser servido sino para servir y si usted está en la política es un medio una plataforma para usted ser un representante de Cristo para servir al pueblo para bienestar del pueblo pero para la gloria de Cristo entonces en ese sentido restringido de la política no todo el mundo está llamando ni aún muchos que están en la política no estoy hablando de cristianos sino de políticos que no conocen al Señor no son políticos y se confunde liderazgo con popularidad capacidad con conexión política para estar en ciertos puestos entonces en ese sentido restringido solamente la persona llamada por Dios puede estar en el campo de la política nuestro Jesucristo nuestro señor Jesucristo se manejó con una separación total de esa política partidista sin embargo él no censura aquello que él mismo ha llamado para que participen en ella entonces Jesucristo nos enseña por medio de su testimonio y lo que nos enseña la palabra de Dios en sentido general es que todos somos políticos en el sentido amplio del término pero en el sentido restringido solamente pueden participar en la política aquellos a los que el señor ha llamado pero nuestro señor Jesucristo no participó en ninguna de las opciones de poder de su época no fundó ningún partido político no adoptó ningún programa político vigente en su tiempo no dirigió una protesta política no dio ningún paso para influenciar en las políticas del César de Pilatos o de Herodes Jesucristo no hizo nada de eso porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces ¿qué tal entonces pastor si un creyente está en la política o en el momento de las elecciones que nosotros debemos de hacer? bueno pienso y voy a dar algunas recomendaciones que en alguna ocasión lo hice y espero que el tiempo me dé si no seguimos el domingo que viene pero si usted no ha votado tiene que entender que la prioridad no es que gane su partido la prioridad es que Cristo sea glorificado en sus acciones privadas y públicas esa es la prioridad aunque la iglesia somos los creyentes algunos creyentes están en el campo político el mensaje central de la iglesia es el evangelio de Jesucristo como esperanza del ser humano y aunque usted esté en la política o usted simpatice con tal o cual candidato la esperanza suya es Cristo no él eso sería una ilusión política de creer que un ser humano va a cambiar al otro un ser humano no es cambiado al otro un ser humano puede aplastar al otro lo puede perseguir lo puede torturar lo puede meter en la cárcel pero sus pensamientos no puede transformarlo no puede transformar su corazón por eso es que hay tantas ideologías que hemos visto a través de la historia tratando de incluso hombres bien intencionados tratando de cambiar este mundo a la fuerza o a través de seducción o de recompensa o de experimentos sociales para ver si el mundo cambia y que sucede no, no cambia hay que experimentar con nuevas cosas porque el único que cambia y transforma es Cristo porque la transformación no viene de adentro de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera cuando Cristo muere en nuestras vidas somos transformados nueva creación somos nuevas criaturas somos número dos una persona que está en la política tiene que tener un llamado confirmado usted ha sido llamado a la política usted tiene esa tendencia le gusta gloria a Dios yo soy el primero que voy a decir gloria a Dios pero vamos a hablar el cristiano en la política debe tener un llamado especial por Dios como vemos hombres experimentados como José Daniel David Salomón Esther Nehemias Cornelio todos ellos estaban en la esfera más alta del poder político de sus respectivos tiempos pero nosotros conocemos de ellos como personas íntegras algunos de ellos se desviaron porque precisamente no basta solamente que tú estés llamado sino tiene que mantenerte fiel a quien te llamó para que pueda ser una buena gestión yo conozco personas que han cambiado sencillamente cambiaron cuando se vieron con poder político algunas de esas personas que han cambiado en la política nacional están personas que no son creyentes y yo pude hablar con con candidatos presidenciales de manera cercana en un ambiente íntimo yo dije no pero es increíble como esta persona piensa y después esa persona cambió totalmente una cosa fue el candidato y otra cosa fue el presidente en el ejercicio del poder y el poder lo transformó para mal Lord Cantron dijo el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absoluta y totalmente el ser humano no está en capacidad para tener todo el poder en sus manos porque se va a volver un monstruo este es el gran problema que tenemos imagínese David el rey tenía un corazón conforme a Dios pero fíjese todo los actos vergonzosos que David hizo y estaba cerca de Dios nosotros nosotros podemos ver el gran riesgo que hay en el manejo de recursos y de poderes entonces un creyente tiene que tener a Dios como prioridad tiene que tener un llamado confirmado quien 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 te dijo que que tú tenías llamado a la política simplemente es un anhelo particular o es realmente un llamado de Dios cuál es tu preparación en el campo de la política te has preparado no estás improvisando número tres tiene que tener la preparación adecuada simplemente un advenedizo un neófito en el área política tiene que tener la preparación tiene que tener la astucia la agilidad por algo en las universidades hay una carrera que se llama ciencias políticas más todos los posgrados que hay en el área política si usted no sabe de eso ¿cómo usted quiere que yo vote por usted? o usted se monta en un avión el capitán le da la bienvenida muy buenos días le habla a su capitán aunque soy el capitán pues no me he graduado todavía de piloto no tengo las horas no se impacienten si hay una turbulencia yo no manejo bien el asunto estoy muy nervioso realmente no tengo nada de experiencia y usted se va a quedar relax a usted le van a hacer una cirugía pero el cirujano tiene más de Parkinson no, él sabe mucho no importa él tiene mucha experiencia sí pero cuando viene a ver sale con una oreja menos ¿por qué no pensamos en nuestros políticos así? y trivializamos la política simplemente porque yo lo conozco no, yo te conozco tú eres tremenda persona pero yo nunca votaría por ti hay personas que conozco que están en el área política pero ni loco votaría yo por una persona así y no es nada personal y esa persona no debe sentirse mal es como que alguien diga a mí me gusta el tiempo de alabanza de la Ivo pero la predicación a mí no me gusta bueno, está bien a ti no te gusta mi predicación ni a mí me gusta tú no, mentira pero pero lo que quiero señalar es que tiene que tener una preparación para ejercer esas funciones pero aquí nosotros sabemos y en otras partes que la política es un intercambio yo te hago campaña y después tú tienes que pagarme con contrataciones y una serie de cosas entonces no solamente debe estar llamado también tiene que prepararse como en cualquier área de 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 la vocación humana tenemos que prepararnos algo a tomar en cuenta también es que ese creyente a la hora de votar tiene que tener una perspectiva correcta de la vida solamente hay un mesía y se llama Jesucristo después no hay más nadie nadie más nadie más va a cambiar este mundo el único que lo cambia es Jesucristo porque el problema de este mundo es el pecado problema de este mundo y hay otros problemas secundarios como el hambre la injusticia la guerra pero todo eso viene por causa del corazón del ser humano entonces lo que hay que hacer es bueno yo voy a votar después que terminemos el servicio voy a votar yo tengo bien definido mire es ahí que lo tengo en la puntita de la lengua bueno yo tengo más claro por quién no voy a votar que por quién voy a votar pero yo si sé por quién yo voy a votar sin temor ¿por qué? porque yo he hecho mi investigación usted tiene que investigar ¿qué dice esta persona acerca de la corrupción? ¿qué dice esta persona acerca de la familia? ¿qué dice esta persona acerca de la vida? y si esa persona acerca de eso tiene la preparación pues vote por esa persona ¿preparado? ¿para las funciones que quiere ejercer? ¿qué dice acerca de la corrupción? ¿qué dice acerca de la injusticia? ¿qué dice acerca de la vida de la familia? usted no puede votar simplemente porque ese familiar suyo o porque usted simpatiza ay porque es tan lindo no bueno yo no sé cualquiera ¿usted sabe qué? no le voy a decir una cosa ¿usted sabe dónde se ve la primera estafa de los candidatos? ¿en las vallas? ¿en los anuncios? yo veo candidatos que que yo lo veo en las vallas y cuando lo veo personalmente digo no pero es una estafa el Photoshop es muy útil ahí comienza la primera estafa si usted es un viejo que está así por el fondo se va a volver por mí pero no quiere ponerse más joven que yo y yo y Susana lo sabe búscame a veces voy manejando búscame a esa hágalo para que usted vea y se va a sorprender y busque fotos que no sean de las vallas publicitarias esa es otra persona y eso hasta le puede traer confusión a uno porque uno ah si esa yo quería que era tú no o sea no soy yo entonces tenemos que tener la perspectiva correcta la iglesia de Jesucristo debe mantener su pureza la iglesia no es un comando de campaña no es un lugar donde nos reunimos para de aquí salir a hacer un bandereo la iglesia tiene que mantener su pureza alejada de la política partidista porque la iglesia tiene su misión la predicación del evangelio esa es la misión de la iglesia el creyente debe mantener a todo costo la pureza de la iglesia que la iglesia no se comprometa en los días de la segunda guerra mundial la iglesia de Alemania que es la iglesia luterana abrazó la política de Hitler y individuos como Dietrich von Hofer que eran de la iglesia luterana fueron perseguidos y encarcelados Martin fue perseguido porque no dio su respaldo a esa desastrosa y diabólica política de Hitler mis hermanos el tiempo se ha ido vamos a seguir la semana que viene y ya la semana que viene terminaremos con esto tenemos un culto bastante especial como hoy es un día muy especial vaya y vote pero que su voto glorifique a Cristo no vote por colores ni por favores vote por valores vote por aquellos si usted no ha investigado por quien va a votar tiene que saber que usted tiene una gran responsabilidad no solamente de votar sino también por quien va a votar no vote por aquel o por aquella que está en contra de lo que usted dice que más ama que es nuestro Señor vote de manera que Dios se sienta complacido por lo que usted está haciendo y hay su manera averigüe si usted no sabe averigüe pregunte yo he hecho mi investigación y he preguntado y yo estaba por un lado y después dije no pero espérate por aquí porque hice mi investigación investigue pregunte y hay páginas hay una página que se llama vota bien vaya ahí ahí dice lo que piensan los candidatos acerca de todas las cosas que nosotros hemos dicho nosotros tenemos que ejercer no todos los candidatos porque probablemente la mayoría no son creyentes pero hay gente que no son creyentes que quizás ni tienen remotamente la fe que nosotros tenemos pero representan los valores del reino y nosotros tenemos que darle nuestro respaldo a esa gente que el Señor nos bendiga y podamos tener un feliz resto del día y que ejerzamos nuestro derecho al voto todavía hay opciones en nuestro país y debemos aprovecharlas antes de que vengan los momentos en que ya no habrá decía un filósofo Edmund Burt lo único que tiene que hacer el mal lo único que hace que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada usted dice que no yo no me meto en eso si métase porque ellos si se meten con usted que el Señor nos bendiga oremos gracias te damos Señor por tu palabra te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque nos permite compartirla a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén